muy buenas qué tal estáis mi gente linda y preciosísima por dónde estamos hoy por esfera bueno pues vamos a comenzar a ver cositas en esfera para diciembre y mirad qué abrigo más bonito me he encontrado justo al entrar en la tienda de verdad es que es precioso y ese corte que tiene y luego ese vuelito para darle fluidez me ha encantado los bolsillos son falsirulis como digo yo vale pero oye le da su toque y el rojo os puedo asegurar que es más rojo que lo que estamos viendo aquí me encanta me parece precioso me parece ideal y vamos combinar combina con todo me ha enamorado este abrigo 59 con 99 es súper si llega hasta la talla xl la verdad que para 60 euros está muy bonito el abrigo pero bueno esperaremos a las rebajas igual los encontramos al 50% bueno por aquí vamos a ver unos pantalones que me han llamado la atención porque son como decir no tienen perlitas pero tienen como un brillito llegan hasta la xl y tienen un precio 21 con 99 y es completamente elástico a mí estos pantalones me parecen preciosos porque los puedes combinar veis los brillitos absolutamente con todo encima te queda súper bien y va genial también están en negro en negro se nota un poquito más cuando veis las pelucillas así no es que el pantalón tenga pelucilla es que viene así viene la ropa como con bolitas chiquititas pero no es que tenga bolitas de que la ropa haga bolitas bueno seguimos por aquí y mira esto que bonito es un blusón y bueno a mí me encanta el color el color así en marroncito en negro es de entretiempo y me parece súper ideal a mí es que estas tonalidades también me suelen gustar mucho siempre cojo del cuello para ver si queda ajustado 25 con 99 llega hasta la talla xl también lo tenemos en cebra y da bastante pero que bastante talla así que lo puedes usar como quiera por aquí ahora vamos a seguir con estos jersey jersey de entretiempo jersey que no son muy gruesos jersey que son oversize que los bolsillos no son falsirulis y que tienen un precio de 15 con 99 llega hasta la xl este es la xl y como podéis comprobar es bastante ancho y bastante largo incluso podrías ponértelo de vestido con unas medias tupidas o con tu jean tus botas y como se usa así los blusones bastante largo también está en color gris al igual que los pantalones veis queda como el conjunto así de la chica lo único que es la chica pues tendrá un blusón de menos talla eso ya depende a cada uno porque hay gente que le gusta con más talla menos talla los pantalones de verdad que son súper ideales porque ya os digo que elástico algodón geniales y 15 con 99 también bueno si estoy diciendo mucho también en este vídeo no pasa nada hoy es que se me ha metido la palabra también 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 y nada pues aquí estoy yo diciendo también 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 bueno lo tenemos en gris y para no repetir la misma palabra pues me encanta todo a ver seguimos en bolsitos bolsitos nuevos bueno carteritas de estas monas súper cookie que parecemos divinas todas con estas carteras claro evidentemente son unas carteras más de de fiesta porque esto a diario pues no no te lo pone las cosas como son vamos a ser claras y sinceras no te lo pones a diario pero que son bonitos pues sí que son bonitos vamos pero bastante bastante bonitos y tenemos en diferentes tonalidades y me ha llamado mucho la atención este bolsito en color negro plateado con brillo sobre todo el brillo 15 con 99 de su precio se frunce y se queda así unos pomponcitos que caen y ya sabéis que yo como buena hurraca que soy que voy al brillo pues claro los ojos se me han saltado y he dicho por favor que monada que cuqui que bonito luego los tenemos también acolchaditos que esto han llegado y son más rectangulares estilo cartera y bueno de los que te caben mil cosas porque están bastante granditos me ha llamado muchísimo también la atención este jersey a ver cómo puedo decir este jersey se transparenta la tela es de entre tiempo pero al mismo tiempo es un poco rígida tiene un precio 25 con 99 y tiene un calado espectacular y es un color no llega a ser dorado vale pero va por ahí la cosa y la verdad que me ha encantado por aquí tenemos este traje un traje de vestir de terciopelo con puntitos en dorado 35 con 99 da bastante tallita frunce justo en el pecho tiene una caída muy muy bonita aunque se abra así como estáis viendo simplemente es la forma porque no se va a ver absolutamente nada y da también bastante tallita eso os lo puedo asegurar bueno vamos a seguir por aquí esto también tiene brillitos si tiene algunos brillitos pero no son de estos que se te pegan ni nada es un vestido que me ha llamado bastante la atención un vestido que tiene elastán la tela no transparenta y es de los que se nos queda ajustados al cuerpo y por cada lateral como he fruncido hace una forma súper bonita aparte ya viste el escote que tiene por delante y es que me parece precioso y el floripondio 35 con 99 es su precio el floripondio ahí le da su toque yo no soy mucho de floripondio ahí en el centro pero tengo que reconocer que le da su toque mira chicas he visto este conjunto que tiene un precio de 19 con 99 porque es un conjunto ahora veréis esta es la blusa tiene un poquito de hombrera es sin manga y es finita la tela es de entretiempo total y me ha encantado porque tiene el pantalón exactamente igual el pantalón es totalmente elástico de tela caída de estos pantalones que te quedan genial y encima tiene un fruncido en un lateral lo veis precioso y te queda todo sueltito 23 con 99 es el precio casi todas las tallas que os estoy enseñando os digo que llegan hasta la QGL y da muchísima muchísima talla y el conjunto que a mí no me suelen gustar los conjuntos así pantalón y blusa las dos cosas me ha gustado mucho fijaros que también tenéis este pantalón por ejemplo pero no está la blusa es decir para combinarlo con esta pues ya no me gusta no, no me gusta no me ha entrado por los ojos no me gusta nada además que no me gusta el color no me gusta nada pero entiendo que haya personas que les guste por eso yo lo enseño todo pero la verdad que el conjunto en sí sí que me ha gustado ahora voy a enseñaros esta blusa porque me parece preciosa en color rosa es una blusa de tela fina arrugadita es una tela ¿cómo os puedo explicar? 15,99 su precio llega hasta la QGL da tallita me encantan las telas que son rugositas y que encima tienen ese elastán que se ven y que quedan tan bonitas puestas encima tiene como la forma en pico formada del centro del pecho y luego tiene el vuelito igual y miradla en negra la negra se transparenta más que la rosada ya os lo digo y ya podéis ver también que se transparentaba bueno vamos a ver ahora unos zapatitos que han llegado y son estos en un color plateado pero no es un plateado claro es un plateado oscuro y bueno son a mí se me parecen mucho a los zapatos de salón los típicos zapatos de cuando te pones para ir a bailar y este tipo de zapatos suelen ser muy muy cómodos también los tenemos en este color en color marroncito que también me gusta muchísimo y yo me quedaría con el plateado porque es diferente bueno botas botas que no falten que no falten por favor bueno estas botas iba a decir fotos estas botas son en color moradito no llegan a ser rojo están como entre un color marrón y quiere llegar al rojo no sé cómo se diría pero para que lo entendáis es marrón pero con un tono rojizo y la verdad que están muy guay su precio de 20 y pico euros y también he visto estas botas altísimas como podéis comprobar de polipiel la punta no sé no sé pero el tacón me ha flipado porque es un tacón redondo y pequeño tiene cremallera cosa que también me gusta mucho porque es súper cómodo tiene un precio de 40 euros lo más normal del mundo por el estilo de bota que es pero oye puestas yo creo que pueden quedar súper chulas porque todo lo demás lo tiene perfecto ideal y después tenemos por aquí estas botas negras que yo conseguí unas súper parecidas de oferta en otra tienda y son las estilo militares vale las estilo militares con dos ajustes en los laterales estas lo que no me gusta lo que no me gusta a mí es la forma que tiene en la parte de delante en la punta pero tienen un precio de 32,99 y os puedo asegurar que conseguí la mía a más de rebajado a un 60% por lo menos bueno espero que os haya gustado este video de esfera y os mando mil besos